¿Cómo te ganas la vida exactamente? John Dillinger, atraco barcos. Eso es muy serio para decírselo a alguien que acabas de conocer. Me gusta el béisbol, el cine, la ropa buena, los coches rápidos y tú. ¿Qué más quieres saber? John Dillinger, atraco barcos. ¿Qué más quieres estar disfrutando tanto hoy que no pensamos en el mañana? Ya, pues debería. Vístase, señorita. Le van a extraditar. ¿A dónde? A Indiana. ¿Por qué? No tengo absolutamente nada que hacer en Indiana. Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco? Pues un minuto cuarenta segundos. Clavados. Vaya, si es el que mató a Pretty Boy Floyd. Tu único modo de salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte. Bueno, eso ya lo veremos. John Dillinger nos ha dado otra oportunidad de coger a John Dillinger. Puede estar en cualquier parte. ¿A dónde vas? A donde yo quiera. No pueden con nosotros. No son lo bastante duros, listos y rápidos. Puedo atracar cualquier banco en cualquier momento. Tienen que estar en todos los bancos a todas horas. Y si pudiéramos salir de aquí, todos juntos, ¿quieres hacer ese viaje conmigo? Sí, quiero hacer ese viaje contigo.